De factorización, habíamos trabajado hasta diferencia de cuadrados, ¿sí? Y le había solicitado que leyera, ¿sí? La partecita que tenía con las últimas paginitas. Entonces, de las últimas paginitas, pues aparecían los últimos casos, que son estos, perdón, yo me muevo aquí rapidito, aquí, subo un poquito, estos, el suma de diferencia de cubos y suma o diferencia de potencias iguales, ¿sí? Esos dos casitos. Entonces, ¿cuál es la intención el día de hoy? Pues trabajar sobre esos dos. Se los voy a explicar de forma, pues, sencilla en términos de que, sé que su mercedo los conoce, pero se los voy a comentar. La suma de cubos, mire que en la diferencia de cuadrados, el último que hicimos, diferencia de cuadrados, este, pues, se factorizaba, yo procuro, y le voy a hacer una invitación, a que procure siempre factorizar y dejar el positivo de primeras, el negativo de segundas. ¿Por qué, profe? Para que yo pueda hacer una lectura de eso, ¿sí? Digamos que en that quiz, that quiz le lee a usted caracteres, y entonces, si su merced coloca primero el positivo y luego el negativo, o el negativo y luego el positivo, es lo mismo, no hay ningún problema. Pero como that quiz le lee caracteres, entonces, en ese término, si yo lo coloqué positivo, pues, su merced lo coloca negativo, está bien, pero, pues, me generaría doble trabajo revisar si le quedó o no le quedó bien. Entonces, por eso le agradezco que su merced cuando lo factorice, si tiene que elegir entre dos ejercicios, por ejemplo, voy a mirar uno que ya hemos solucionado por aquí. Estos dos ejercicios, bueno, eran negativos. ¿Y cuál coloco primero? Pero, pues, ya lo teníamos. Ah, no, ese estaba factorizado. Pues, coloca primero en el orden que venía trabajando, pero ese no hay problema, había uno por acá. Digamos estos dos. Coloque primero el positivo, ¿sí? Miremos otro por aquí, a ver. Digamos estos dos, pues, es que este era una agrupación de términos, entonces, mire que en el orden que su merced va factorizando, el 2x menos 3 quedó de primeras. Entonces, en este caso sí quedaría de primeras. Acá mire que el positivo es de primeras. Normalmente tienda a colocar el positivo de primeras, ¿sí? Esa es como la indicación para la otra semana, cuando hagamos la evaluación sobre esto. Vamos a mirar los ejemplos de acá. Entonces, hay un último caso que es la suma o diferencia de cubos. La suma o diferencia de cubos, si en este caso, mire, algo elevado a la 3, algo elevado a la 3. Eso es, y está sumando. Pero también está la diferencia de cubos. Pues, se soluciona sencillo, en términos de que yo saco la raíz cúbica de x a la 3, que es una x, saco la raíz cúbica de y a la 3, que es un y, y con ese x y esa y, lo primero que voy a hacer es lo sumo. ¿Por qué lo sumo? Porque está sumando. Si estuvieran restando, lo resto. Pero ahora, si sumé yo aquí, aquí el de la mitad va a ser negativo. Si aquí resté en la mitad, va a ser positivo. ¿Sí? Esta explicación está en el PDF que yo les envié al WhatsApp. Entonces, pues, copiarlo no creo que se demore mucho. Ya lo tienen en su PDF, pues, creo que ya teniéndolo no se va a poner a copiarlo por flojera. Entonces, cuando ya tengo, ¿cómo completo el segundo paréntesis? El segundo paréntesis sería, con respecto al primer término y al segundo término, mire que va el primero al cuadrado, el primero normal, y ya no está el primero. No está el segundo, el segundo a la 1 y el segundo a la 2. Entonces, mire que aquí va decreciente y aquí va creciente la y. Lo mismo pasa, decreciente la x, ya no está. No está la y a la 1 y a la 2, creciente. Eso sucede en este caso de la suma o diferencia de cubos. Unos sumando, unos restando. Le pregunto, ¿hasta aquí sumarse más o menos se entiende? Sí, profe, por mi parte, sí. Listo, muchas gracias por las respuestas. Pero los demás, miremos un caso. Un caso, la raíz cúbica de 8 es 2, la raíz cúbica de y a la 3 es y. Entonces, como me decía el caso arriba, me decía, si es sumando, súmelos. ¿Qué sumo? Sumo las dos raíces, el 2 y la y, las dos raíces. Y ahora, con esas mismas dos raíces, con esas mismas dos raíces, al cuadrado, a la 1, ya no está. Pues mire que 2 al cuadrado, a la 1, ya no está. Y ahora el segundo. No coloque el segundo a la 1 y a la 2. No coloque el segundo a la 1 y a la 2. Desarrollo las operaciones que pueda desarrollar. Entonces, 2 al cuadrado, 4, 2 por y, pues 2y negativo y y al cuadrado. Entonces, mire que aquí ya quedó solucionado el ejercicio. Miremoslo con uno un poquito más heavy. Raíz cúbica. ¿Por qué sé que? Ah, bueno, ¿por qué sé que es una diferencia de cuadrado, sino una diferencia de cubos? En este caso, si nos damos cuenta, pues, dice a la 3, usted diría, ah, pues es cúbica. Pero es que este es cuadrado, es como raíz esta. No, es múltiplo. Su exponente es múltiplo de 3. De pronto, cabe la posibilidad que pudiera ser múltiplo de 3 y múltiplo de 2. Sí, pero pues en este caso, sumo y se tiene que valorar cada término, cada término, para ver si es diferencia de cuadrados, en este caso, o diferencia de cubos, en este caso. Yo me doy cuenta que le puedo sacar raíz cúbica al 27, porque raíz cuadrada no hay. Raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Raíz cúbica de x a la 3, pues es x. Entonces, raíz cúbica de y a la 6 es y a la 2, porque cuando yo coja el y a la 2 y lo eleve a la 3, me va a quedar y a la 6. Es por esa razón. ¿Sí? Esta es una aclaración. Es para que tengan pendiente. Entonces, como ya pude obtener las dos raíces cúbicas, y era una resta, pues resto las raíces cúbicas. Y vuelvo y hago lo mismo. Primera a la 2, a la 1, ya no está. Ahora, con la segunda raíz, no está, a la 1 y a la 2. Resuelvo lo que pueda resolver. 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, x al cuadrado. Aquí no, pues, plantear alguna operación no se puede, pero pues ya quedó planteado, digamos que organizado, aunque sea alfabéticamente. Y a la 2, a la 2, 2 por 2, 4. Y de esta forma queda solucionado este ejercicio. Este ejercicio. Como tal. Si miramos más abajito, pues hay ejemplos para que Sumer se pueda solucionar. Esa es la idea, que Sumer se lo solucione. En la parte derecha, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de suma o diferencia de cubos. Ahora, suma o diferencia de potencias iguales. En este caso, mire que aparece la suma, el cubo, la suma de la potencia quinta, ¿sí? La diferencia de la quinta potencia. Si miramos, saco la raíz quinta, es x. Saco la raíz quinta, es y. Y como son raíces quintas, pues, primero que todo está sumando, pues se suman las raíces. Y mire lo que pasa. A la 4, ya no a la 3. Miren que en el del cuadrado era a la 2, a la 1 y ya no está. A la 2, a la 1 y ya no está. Si quiere hacer de afuera hacia adentro, mire. El primero a la 2, el primero a la 1, el primero ya no está. Ahora con el segundo de derecha a la 2, a la 1, ya no está. Pues esto pasó que era a la 2, porque era potencia cúbica. Aquí como es potencia a la 5, pues mire que aquí empieza es con las mismas raíces. A las 4, a la 3, a la 2, a la 1, ya no está. Y ahora con la segunda raíz, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, ya no está. Como es positivo, como es positivo, se va intercambiando positivo, negativo, positivo. Pues aquí también pasa positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué se intercala si es positivo? ¿Por qué se intercala? Porque cuando tú realices la multiplicación, digamos que para evitarte la fatiga, si tú haces las multiplicaciones de este por este, este por este, este por este, este por este, y este por este, y después este por este, este por este, este por este, este por este, y este por este, te va a dar x cuadrado más 5, más x a la 5, más y a la 5. Digamos que esto tiene que ver con la división, con la operación división. Si yo cogiera esto, tú sabes hacer división, ah, qué pena, división de polinomios. Si hicieras división de polinomios, te vas a dar cuenta que eso es lo que va a suceder. Que cuando tú dividas, pues digamos que aquí me voy a quedar con montonera, pero x en x a la 5, x a la 4. Y entonces, según la división, la operación división, yo dividí, me quedó esto. Pero cuando multiplico de aquí para allá, cambia el signo. Entonces, x a la 4 por x a la 1, pues x a la 5, pero le cambia el signo. x a la 4 por y, me queda x a la 4, entonces, pero positivo, me cambia a negativo. Entonces, menos x a la 4, y. Y entonces, sumo todo esto y resulta que este era un 5. Esto se cancela y me queda menos x a la 4y más 5y. Entonces, por eso como que se van intercalando los signos en la división. Es más que todo por la operación de la división. Porque en últimas es como si yo pasara este que está dividiendo, multiplicando, a dividir. O sea que, si esto lo divido en esto, ¿me va a dar esto? Sí, señor. Ya empezamos con el primero. ¿Sí? ¿O lo hacemos por separadito para entenderlo? Pues yo no lo entendí. Yo pensaría que si se multiplicara simplemente por positivo, debería dar la suma. Sí, se pensaría. Pero en ese caso, se intercalan. Cuando aquí es positivo, aquí se intercalan. Cuando aquí es negativo, aquí todos son positivos. Para que al hacer las multiplicaciones distributivas, se cancelen unos y solo queden estos dos términos. O solo queden estos dos términos. ¿Sí? Y eso viene más que todo de la división. Hagamos el x a la 5y a la 5 aquí. Perdón. Para poder que nos quede lo mejor. Entonces, tengo el x a la 5. Uy. x a la 5 más y a la 5. Y lo vamos a dividir. Yo voy a dejar por acá un x más y. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más términos. Los que estén intermedios de acá. Entonces, x a la 5 dividido en x, pues me da x a la 4. Como debo multiplicar esto, pues x a la 4 por x a la 1 me da x a la 5. Pero le debo cambiar el signo. Acuérdense que cuando suma se cogía, digamos, 18. No hace lo muy difícil. Dividido en 5. Suma se decía 5 en 18 están 3 veces. Entonces, 3 por 5, 15. Y restaba el 15. Y 18 menos 15 da 3. Algo así, así a sumarse. Entonces, lo mismo pasa acá. Ahora, x cuadrado por y, pues me da menos x a la 4. Qué pena. Y. Hago la suma de esta expresión. Y entonces, este se cancela. Se supone que aquí hay un 5. Se cancela. Y entonces me queda menos x a la 4, y. Punto suspensivo. Voy a dejarlo porque ese y a la 5 va a quedar por acá al final. Porque aquí queda x a la 4. Por aquí debería ir un x a la 3, x a la 2, x a la 1. Ya no hay x. Ahora, voy a dividir este término entre x. Pero entonces, menos x4, y dividido en x, me queda menos x3, y. Cuando multiplico este término por este, pues me va a dar más x a la 4, y. Pero cuando multiplique menos por más, da menos. Como me cambia, se vuelve más. Y entonces, x a la 3, y por y, me queda x a la 3, y a la 2. Hago la sumita. Y entonces esto se cancela. Y me queda un x a la 3, y2. Puntos suspensivos por allá porque por acá al final me va a quedar y5. Entonces, voy a hacer la división. Ahora, x a la 3, y2, dividido en x, me queda más x2, y2. x2, y2 por x, me da x3, y2. Pero le cambio el signo. Más por más me da más. Como cambia, me vuelve menos. Y se vuelve menos x2, y3. Cuando haga la suma de esta expresión, se me cancela esto. Y me queda menos x2, y3. Puntos suspensivos por ahora porque por aquí va a quedar el y5. Entonces ahora, menos x2, y3, dividido en x, me queda menos x, y3. Por aquí. Perdón que lo coloque acá tan pegado. Menos por más me da menos. Como cambia, me da más. Quedaría x2, y3. x2, y3. Ahora, menos por más me da menos. Como cambia, se vuelve más. Entonces me queda x, y4. x más x, y4. Lo trazo, se me cancela y me queda el x, y4 más el y5. Ahora sí, llegué hasta el y5. Tengo que dividir esta expresión. Bueno, el primer término. ¿Se acuerdan que uno separa primer término con primer término? Pues, x, y4 dividido en x, pues me queda solo y4. Este es un más. Perdón que me quedo acá en el segundo piso, en el subterráneo. Cuando hago la multiplicación, más por más me da más. Como me cambia, se vuelve menos x. Voy a bajar, baja, baja. Menos x, y4. Y subo. Y y a la 4, por más y a la 1, me da y a la 5 positivo. Me cambia a y a la 5 negativo. Se cancela todo esto y me da 0. Por tanto, he identificado que la división es exacta. Y al ser exacta, pues el resultado de dividir x a la 5 menos y a la 5 entre x más y es este resultado. En donde el x es a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, ya no está. Y si empiezo con la y de derecha a izquierda, y a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, ya no está. Y los signos son positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Es por eso, ¿sí? Digamos que esta es una partecita de aritmética, no, sino de álgebra de octavito, pero pues que hace rato no hacíamos y no sé si en fundamentos de matemáticas les comentaron sobre esto. Ahora sí. Sí, sí, es por eso. Bueno, entonces vamos a la siguiente partecita. Entonces, por eso quedan aquí, cuando es positivo, aquí es positivo y aquí intercalados. Cuando es negativo, aquí es negativo y aquí positivos, ¿sí? Y miren que vuelve y juega. Profe, ¿y a este no tiene que ver con el triángulo de Pascal? Yo me pregunto por usted por si me quiere preguntar a mí. No, no tiene que ver con el triángulo de Pascal. Tiene que ver con que sí, van disminuyendo los exponentes del primer término y van aumentando los exponentes del segundo término hasta ahí. Pero con el triángulo de Pascal, no, señor. Entonces, no vaya a confundir que el triángulo de Pascal se utiliza en estas factorizaciones. No, se utiliza en los productos notables, sí, pero no en las factorizaciones. Entonces, miremos ahora este que está un poquito más heavy, miren. Ah, bueno. Entonces, miremos que... Uy, profe, pero yo diría que eso es diferencia de cuadrados porque al X a la 10 le puedo sacar cuadrada, pero al 32 no. Ah, entonces es cúbica. Porque es 15 es múltiple de 3. No, porque tiene que ser de los dos. Entonces, por eso buscamos saber qué es. Entonces, 32 es como 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. El 2 multiplicado 5 veces. Y el X a la 10, pues es potencia de... es producto de 5. El X a la 5 también es producto de 5. Por eso, la raíz quinta de este primer término es 2X al cuadrado. Y la raíz quinta de X a la 15 es Y a la 3. De forma tal que como es sumando, pues coloco el primero sumando, miren, sumo las dos raíces. Y a este lo voy a llamar primer raíz y segunda raíz, a estos dos. Y miren qué pasó. Primer raíz a la 4, porque era la 5. A la 3, a la 2, a la 1, ya no está. Ahora, el segundo término lo va a hacer de derecha a izquierda. A la 4, a la 3, a la 2, a la 1, ya no está. Resuelva lo que hay. 2 a la 4, 16. X a la 2, a la 4, X a la 8. 2 a la 3, 8. X a la 2, a la 3, X a la 6. Y a la 3, pues Y a la 3. 2 a la 2, es 4. X a la 2, a la 2, X a la 4. Y a la 3, a la 2, 2 por 3, 6. Muy bien. 2, X a la 2, pues 2X a la 2, era negativo. Y a la 3, elevado a la 3, 3 por 3, 9. Y a la 3, elevado a la 4, pues 3 por 4, 12. Y así queda solucionado este ejercicio. Digamos que esto es de cacharrearle, eso es de rumiarle. Yo ahorita, pues, en términos de que es un resumen, pues no le puedo dedicar tanto tiempo a sumarse para que practique. Yo le dejo la inquietud con estos dos ejercicios. Con esos dos ejercicios. Y este, con este. Para que sumarse los trabajes, si quiere, pues para que los suba. Yo le dejo tiempo para que los suba de aquí al martes, no hay ningún problema. Yo voy a solucionar este, este ya. Si quiere escribirle ya en su hojita. Este ejercicio lo vamos a solucionar con un X a la 6. Ese ejercicio se puede solucionar de muchas formas. De muchas. ¿Sí? Mínimo dos formas o tres. Pero X a la 6, 64, W a la 12. X a la 6, menos 64. Y a la 12. Creo que es así. Podría hacer dos formas. Una diferencia de cuadrados. Y escribir que es X a la 3, más 8Y a la 6, multiplicado por un X a la 3, menos 8Y a la 6. Y podría pensar que eso hasta ahí terminó. Pero acuérdese que estos son una suma de cubos. Y esto es una diferencia de cubos. Uy, profe, pero nos va a poner a hacer de todo. Pues, de ese cuenta, hasta donde puede sumarse. O sea, hasta donde puede factorizar. Hasta donde usted, su conocimiento le permita. Y sumarse lo puede hacer sin enredarse, digamos, en ese caso. Yo me acuerdo que la raíz cúbica de este es X. Me acuerdo que la raíz cúbica de este es 2Y a la 2. Lo mismo sucede acá. Por tanto, como es una suma, me dice que súmelos. X más 2Y a la 2. Y después, coloque el primero al cuadrado. Este es negativo porque hay que intercalarlos. Pues, el primero por el segundo, por 2. Voy a colocar el 2 aquí al principio. Y a la 2 para dejarlo de una vez ordenado. Más el segundo al cuadrado. Pero el segundo al cuadrado es 4Y a la 2. Profe, y ahora el siguiente también toca hacerlo. Pues, como es una diferencia de cubos. Pues, me queda X menos 2Y a la 2. Multiplicado por... Uy, creo que va a tocar abajo. Aquí me quede. Multiplicado por el X al cuadrado. El primero al cuadrado. Más el primero por el segundo. En este caso, 2XY al cuadrado. Más el segundo al cuadrado. Que es un 4Y a la 2. A la 2, a la 2, a la 4. A la 4. Entonces, esto sería factorizar. Al máximo. ¿Sí? Uy, profe, y lo de abajo no se puede factorizar. Sí, pero no es factorizable. ¿Sí? A pesar de que parece un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de esto es 2Y. La raíz cuadrada de esto es X. Y X por 2Y me da 2XY. Pero al multiplicarlo... Uy, aquí creo que me sobra un... Un... A la 4. Aquí hay un 4. Sí, aquí hay un 4. Entonces, a pesar de que puedo sacar, pues me haría falta para completar. Porque se supone que aquí vamos en X en 2Y y 2Y al cuadrado por X, pues me da 2XY al cuadrado. Pero me falta multiplicar por 2. Y ahí es donde se me descacha el ejercicio. Entonces, hasta ahí quedaría este ejercicio planteado. ¿Sí? Profesor, usted nos dijo que se podía hacer de más formas. Sí. Eso más se podría hacerlo como una diferencia de cubos. Y va a pasar lo mismo. Les va a aparecer como una diferencia de cubos. La diferencia de cubos la podrá factorizar. Entonces, otra forma que se puede hacer. Entonces, pues cuál es la invitación al día de hoy y para que tenga tiempo. Pues vamos a trabajar sobre estos ejercicios. ¿Sí? Me interesa en realidad, pues que haga los que más pueda. Yo había... Le había dejado... ¿Alguien contó cuántos ejercicios eran los que había que hacer? ¿De todos? ¿Alguien por mera casualidad alcanzó a contar cuántos eran? No, profe. Bueno, entonces... De lo anterior, 16. 16. Con que hagan esos 16. Los últimos me parece interesante y prudente que hagan los de diferencia de cubos. Entonces, ¿cuáles son los de diferencia de cubos? Estos dos de la izquierda. Sí, estos dos de la izquierda. ¿Sí? Y listo. Esos son los dos de la izquierda. Serían 18. Entonces, muchachos. Pues, no puedo atosigarlos con más conocimiento, con más contenidos. Mi intención es más. Miren, les soy sincero.